Bueno, señores, una entrega más de lo que es el gobierno del musicólogo, gracias a papá Dios Todopoderoso. Hoy empezamos un poquito suave, porque venimos con otra temática de lo que es los efectos de DJ, etc. En el próximo programa te lo dije, Rafael. ¡Ay, papá! Te lo dije. Dime, Rafael, ¿cómo te sientes? ¡Ay, gracias a Dios! Una entrega más de lo que es el gobierno del musicólogo. Gracias a nuestro patrocinante, ¿cómo lo son? Comando Audio. Primero que nada, gracias a papá Dios Todopoderoso por cedernos una entrega más de lo que es el gobierno. Él es el principal sponsor de esto. La Comando Audio, la empresa número uno de música del Cibao. La empresa de papi. Habla claro, loco. La empresa número uno de música del Cibao del país. Música del Cibao, Comando Audio. Y ya tú sabes, Rafael, y gracias a la gente de Crow Studio por cedernos esta oportunidad de estar aquí. Sí, gracias a nuestro amigo de acá. Ah, bueno, gracias a ellos grabando en esta hermosa cabina. Así mismo es. En el edificio blanco. En el edificio blanco. Y también a FW Car Audio. También a la Sound System. El chino Fraunbu primeramente. Todos los equipos que usted necesite de lo que es amplificadores, componentes. FW Car Audio. Y también a la Sound System. Cualquier tipo de planta que usted quiera arreglar, reparar. A la Sound System en Villajua. R de Publimóvil, ya tú sabes, todo el letrero publicitario. Ya lo sabes. Vallas, fachada. Recuerden, R de Publimóvil. Bueno, Rafael, vámonos directo al grano de una vez. Güey, y así tan rápido. Claro, viejo, lo que pasa es que tengo que irme. Ay, bueno, llévalo suave. Y tenemos que hablar del torneo que hay, por cierto. El jueves, este jueves, en el Espacio Musical Boca Chica, dando 100 mil pesos en efectivo. Tenía que ser Cookie Power, el gobierno del musicólogo. Esta plataforma. Dando 100 mil uno arriba del otro. Lo único que hace el momento. Tú sabes que yo tengo una confusión. Dime. ¿100 mil pesos? 100 mil pesos. No, no, no. No dije 100 mil, dije el AI. No, 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 no. Pero espérate, uno tras otro. 100 mil papeletas, de a 2 mil o de a mil pesos, como usted quiera. De a 500 pa' que rita. Como usted quiera, pa' que se vaya a ese tamaño. Son 100 mil pesos. Diablo. 100 mil pesos. Güey. A lo mejor 421 de el Espacio Musical Boca Chica. 100 mil. Donde este servidor, Rafael Chivarrigal, será juez. Ay, Dios mío. De ese evento. ¡Qué responsabilidad! Y ahí estaremos dando 100 mil pesos al Espacio Musical Boca Chica, Cookie Power, JR, Enano Entertainment y el Espacio Musical Boca Chica. ¿A partir de qué hora es esto? 6 y media. Dame detalle de ese evento. 6 y media de la tarde. 6 y media de la tarde. Ok, ¿cuántos vehículos? Son máximo 16 vehículos. ¿Por qué 16 vehículos y no más? Porque no más, porque prácticamente un torneo donde se va a hacer una evaluación de diferentes géneros. Sobre la evaluación, háblame sobre la evaluación. ¿Cómo va a ser la temática? Te lo dije en el próximo video. Pero háblame aquí en este. La temática será la siguiente, Rafael. Ok. ¿Sobre los temas? Los temas son libres. Oh, ya, si yo quiero tocar una bachata. La que tú quieras. O sea, este vehículo toca una bachata, el otro toca la otra, cualquiera. La que ellos quieran, pero no la misma bachata. No la misma bachata. Prohibido poner el mismo tema. Ok, ¿por qué? Porque no queremos poner 16 veces. ¿Ese radio 16 veces? No, maestro, que es que la gente lo va a disfrutar. ¿Entiendes? Luis se cubra 16 veces. No, mano. ¿Qué? El merengue caña brava, 16 veces. Eso es para soñar con esa baila. Igual tú te aburres, entonces. Ya. Queremos hacer algo más de gozo. ¿Cuántos temas, Kuki? ¿Cuántos temas le vamos a dar? No, son cuatro temas y... ¿Cuatro temas no va a haber chispeo? Sí, chispeo. ¿Se va a hacer una ronda de defleque? ¿Cómo que la ronda del chispeo? Claro. ¿Él buscando la mejor calidad? Espérate, calidad. Ok. Pero va a haber también un 15 minutos, 10 minutos, prácticamente... De le moñe. De defleque. Oh, así sí. Que también ustedes van a tener la tarea de apreciar cuál sobresalga más en el defleque. Exactamente. ¿Cuál sobrevive en el defleque? ¿Cuál sobrevive? Y eso también se va a notar. Ustedes van a tener una tarea fuerte. Sí. La que ustedes aprecien... Atención, tres jueces vamos a estar allí. Aunque es difícil... Tres. Tú apreciar un sonido donde hay muchos vehículos prendidos juntos, pero... No, pero sí, sí, ya uno con la... Más o menos... Ya uno con la experiencia, uno sabe. Con la experiencia, tú más o menos tienes una percepción, ¿entiendes? Claro. Porque al público tenemos que... Háblame de la inscripción. ¿Cuánto se dio la inscripción? La inscripción es gratis. Coño. Oye, la inscripción es gratis. La inscripción es gratis. Simplemente se va a cobrar ese día 300 pesos por persona. Ok. ¿Por qué 300? Porque la inscripción es gratis. No se cobra de colcho. Ya. Y vamos a tener... No, pero 300 tabúes. Las mejores 421 del país van a estar presentes ese día. ¿A partir de qué hora? Desde las seis media de la tarde. Ya. Proyectos que llegaron pasados las seis media no participan, quedan descalificados. ¿Cómo es la vaina? Proyectos pasados de las seis media descalificados. O sea, tiene que llegar ante las seis media. Ante las seis media. Ay, diablo. Los proyectos tienen que estar bien temprano ahí porque... ¡Atención, musicóloga! ¡Atención, discúlpame! ¡Atención! Si te quiere ganar esos 100, participa este jueves en el Espacio Musical Boca Chica. Ustedes tienen una tarea bien difícil, Rafael. Y los competidores tienen que respetar la decisión de los jueces. Porque cada uno que se está preparando para esa competencia tiene que entender que así mismo como usted está haciendo un esfuerzo, preparándose para llevar un buen espectáculo y un buen proyecto en punto para mostrarle su calidad pública. Así que pongan a cargar su baila porque no quiero show. Así mi mito, todos los competidores están haciendo lo mismo. Sí, señor. Usted entiende que usted se está esforzando más que los otros. Mentira. Todos, sin excepción, se están esforzando para llevarse el premio. No, ya a mí me han llamado como cinco. Esta mañana me llamaron como cinco. Preguntándome cómo era la vaina, cómo era la vuelta. Los temas son libres. Si usted quiere meter radio, o sea, usted puede ponerle a la mano radio. Métase el radio. Métase su radio por el culo, como usted quiera. Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Los temas son libres. Es lo más bacano de ahí. No, no. ¿Te gusta? Claro que sí. Y así, no, 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 no. Es más, atención también. Mira, mira, mira. Tú como que cuando yo digo, metes el radio, pero tú haces como güey. No, que se meta su radio por el culo. Atención también. Tenemos este viernes en el Espacio Manos Guayabos. Tenemos un pequeño evento, ¿verdad que sí? Escogiendo la mejor a un chuchero y a dos chucheros. Eso es a partir de las 7 de la noche. Ya ustedes saben. 6 de la tarde, ya los vehículos. Va a ser el último evento del año. Este viernes. Este viernes. Posiblemente, si yo no tengo actividades por ahí, posiblemente pase por ahí. Deja tu show. Claro que tú vas para allá. Bueno, pero este viernes en el Espacio Manos Guayabos. Atención competidores. Ya ustedes saben. Escogiendo el mejor chuchero. ¿Sí? El mejor chuchero. El mejor vehículo a un chuchero. Y a dos chucheros. Libre. Libre. Eso no es que di que di que son libres. Bueno. Ya tú sabes. Rafael, vámonos para lo que la gente está esperando. Yo quería hacer un comentario sobre lo que pasó este domingo pasado en el Espacio Musical Boca Chica, el cual tuve el atrevimiento de invitar a mi hermano y amigo, Albertico Múnz, el papá de los procesadores. Oh, ya. El papá de los... De los procesadores. El maestro de Luis Múnz. Bueno, yo te cuento lo siguiente. Yo he escuchado algunos vehículos de esos muchachos. Hay que... Por ahí estuvo la Cherry. Hay que sentarse. Estuvo la Taveras. Estuvo otro proyecto 4 de 15, Albertico. Ok. Estuvo Manuel Autospeak Zone con una 3 de 15 nueva. Estuvo también el agente de Peluca con una 2 de 21 interior. Estuvo papá Galindo. Ya. Y estuvo con la ingreída 3 de 15, Galindito Múnz. También estuvo Ronald, el maestro Ronald, con la 4 de 15 interior del Team Charlie Bass, la Odebrecht. Ok. Mira, Rafael, los proyectos que se me quedaron, escúsenme que yo no soy un robot. El nombre no lo tengo porque... Tienes que anotar. Bueno, yo también tuve un evento ayer y quiero hablar sobre eso. Son muchas cosas. Entonces... Mira, Rafael, debo de felicitar a Manuel Autospeak Sound, que tuvo la galla al día de enfrentarse a los ibaeños en ese evento. ¿Con qué vehículo? Con la 3 de 15 que él llevó. No recuerdo bien su nombre, pero creo que se llama la... La coño. No recuerdo el nombre. No importa. Ese mismo de Manuel. Pero de Manuel Autospeak Sound, representando a Santo Domingo, el cual tuvo una buena participación enfrentándose a la Cherry. Ninguna de las dos guaguas presencié fallos, pero sí dieron un buen espectáculo. ¿Qué tal la Cherry? Muy buena. La Cherry. Maestro. El ingeniero se las traje. Oye, maestro, no, no. Eso es algo que yo te digo a ti que mira. Y mira que Manuel lo hizo muy bien, loco. Ok. Para enfrentarse al vertigo, Manuel. Y es lamentable que tengo que decir este comentario por aquí. Aquí está pasando un tema muy difícil con los instaladores de la capital, principalmente, no con todos, algunos. Ya esto de música se ha dañado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que le den cuarto. Bueno, brother. Y ya la gente quiere coger esto como que... ¿Te puedo decir algo sin faltarte al respecto? Y yo vuelvo y repito, yo creo que tuve mucha culpa de eso, pero sigue. No, tuviste mucha... ¿Tú crees que yo tuve mucha culpa? Tú fuiste el culpable de esa vaina. Tuve culpa porque yo fui el primero que hace años empecé a darle importancia a que a los instaladores había que pagar. Sí. Pero a los instaladores de lejos. Bueno, pero ahora... Lo que son locales. El que vive a media cuadra hay que darle para la gasolina y... Ya no, no. Al vehículo, al dueño del proyecto y al instalador. Ya no se está compitiendo por pasión, sino por interés. Ya. Ya el amor... Te comento algo que hay instaladores actualmente... Algunos. Déjame decirte lo que voy a hablar. Algunos. Hay instaladores que actualmente van a cuatro chipeos en una semana y se llevan 100 mil pesos en la mano. No, que ya... Yo no estoy criticando eso, Rafael. Eso... Pero... Es lamentable que se vea de esa manera porque muchos piensan... No, que tú te estás buscando todo, que esto y que lo otro. Viejo, pero ese es mi trabajo. No, lo que pasa es lo siguiente. Mira, te comento algo. Nadie sabe lo que está en el caldero, sino el que lo merea. Entonces... Ya es difícil esto. Se va a comenzar a mediar la situación poco a poco con esto que está pasando ahora mismo. Ok. Pero tenemos que comenzar de cero para ir trabajando esa parte porque, lamentablemente, no estoy criticando que hay ya instaladores que puedan hacer sus chipeitos y que hagan un día algo, pero cualquier actividad que tú tengas en un espacio, aunque vivan a dos cuadras de un espacio, ¿cuánto tú tienes para mí y para yo coger para allá? Así mismo. A mí me han dicho así. Entonces... A mí me han dicho así sin mencionar nombre. Atención. No, no estoy mencionando nombre. No, no. Yo. A mí me han dicho así. Entonces, cuando te va mal en un evento... ¿Cuánto hay para mí? Cuando te va mal o cuando se te cae un evento, sin saber lo lío que tú haces, buscando dinero está apretado a veces, empeñando guagua, vehículo, buscando cuartos por todos lados y se te cae un evento. Los instaladores, no todos, vuelvo y repito, no todos, pero hay algunos que tú tienes que pagarle su cuarto igualito, que no tienen que ver. Si te fue mal o te fue bien. No tienen que ver. Pero también, cuando tú le pagas a un instalador y le pasa cualquier percance, el dinero no vuelve para atrás. No retorna. Es difícil. Te lo digo porque me ha pasado. Y no estoy tirando a nadie para adelante con esto. Ya. Pero conmigo han sido muy duros y como yo he sido, que si aquí hay uno de los que más blanco ha sido en el crowdio, caminando, dando cuartos de más. A mí me costa incluso te lo reclamaba muchísimo. Así ha sido este servidor. Y he tenido problemas con algunos instaladores cuando se me cae un evento. Ya. Que se han quillado conmigo y me dicen, no te voy a apoyar porque tú tal día no me pagaste. Pero anteriormente yo sigo acá. Y ya, estando cerca de la zona, ya es así que se está manejando esto. Ok. Que si Eddie hay ahí, ¿cuánto hay para mí para yo coger para allá? Entonces, ya eso va a buscar una manera de buscarle mediación al problema. Porque cuando yo tengo el Cibao, que invito a un instalador de aquí, de la capital, que yo lo invito. La misma, el mismo trato que yo le doy a un instalador de fuera, del Cibao que viene para la capital, el mismo trato, yo le doy, cuando estoy en el Cibao que invito a un instalador de la capital para el Cibao. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces, ya la competencia de música por pasión, porque esto es un juego. No, ya no existe la pasión. Ya no existe. Ya no existe. Ya existe el interés. Ya esto no es ni que... El negocio, hermano, es que existe. El negocio, claro. ¿Entiendes? Entonces, no, que tú no tienes música, que tú... Coño, yo no tengo música, pero yo soy uno de los que más me esfuerzo para aprender de un espacio, para invertir un espacio. Y a mí me costa. Y yo cojo mucha... La gente no... Mira, yo de aquí voy para Jarabacoa. Ya. Solamente tú. Yo. Mañana voy para Casa del Diablo, para San Francisco Macorí. Y el miércoles tengo que venir a grabar otra vez. El jueves tengo Boca Chica. Sí. El sábado tengo que ir para tal sitio. El domingo para Santiago. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nadie ve eso. La gente ve nada más las cuatro horas que tú tengo un espacio. Pero el detrás de cámara, para tú generar una entrada de esas cuatro horas, el esfuerzo que uno tiene que hacer, nadie lo ve. Las inversiones que tú no tienes que hacer, nadie lo ve. Tranquilo. Lo que dicen es, se está buscando la funda. Entonces, hay gente que le molesta eso. De hecho, incluso los organizadores de eventos en los espacios musicales saben que a veces te metes en tremendo problema. Bien. Y viertes 150 mil pesos. Escucha. 150. Entonces, te vienen quedando limpio 20 mil. O 15 mil. ¡Cuidado! No, muchachos. ¡Cuidado! Y no es menos de ahí. No, que ya el que tiene un proyecto, y no lo digo que son todos. Ok. Ya quiere ser, ya quiere que lo mantenga. Tú sabes, tú sabes. Háblame de boca chica, chico. Así no, no, déjame desahogarme, que vengo duro con eso. Déjame terminar, que vengo fuerte con ese tema. Y lo digo claro. Y lo voy a repetir por aquí, por este programa. Todo el que tiene un proyecto, sea 12 bajo, sea 4 de 21, sea cualquier proyecto de 4 de 21, 4 de 18, una inversión, tiene su empresa, tiene su negocio. No, tiene con qué mantener. Tiene con qué mantener. Nosotros, los que somos oseadores, los que estamos arrastrando la tierra, que estamos tratando de sobrevivir, usted no puede compararse conmigo. Ya. Queriendo me quitar mi comida, diciendo que usted, yo me estoy buscando todo, por eso tiene que darme tanto. Pues yo no le pongo precio a tu negocio, a tu trabajo, a tu empresa. Porque se supone que si tú tienes una empresa, para tú estás bien, tú no te estás lucrando, tú estás haciendo un trabajo. Claro. Yo no me lucro. Yo hago un trabajo. El que se está lucrando, el que está haciendo algo mal, lucrando o beneficiándose de algo. Claro que sí. Corríjeme si yo estoy mal con eso. No, no, muy bien, así mismo tiene que ser. Pero tú eres el culpable y ya. Yo tengo la culpa de eso. Claro que sí, asúmelo. Lo reconozco. ¿Tú eres? Ya va, ¿tú eres? Dañé el movimiento. Así mismo. Pero lo voy a arreglar. Coño, va a ser bastante difícil. No, lo que me cuente, lo voy a arreglar. Asúmelo otra vez, asúmelo otra vez. Lo dañé y lo voy a arreglar. Ok. Lo dañé. Un aplauso para ti, chico. Soy fiel de ti, lo dañé. El daño al movimiento. Lo dañé, lo dañé, lo dañé, dañé. Está bien, cámbiame la página, no llores más. Es que yo estoy sangrando. ¿Vas a seguir llorando? Estoy sangrando por la herida. Ay, Dios mío. Mira, Rafael, vámonos directo al grano. Vámonos con lo que pasó en Boca Chica este domingo. Donde... Te tengo un chisme de alta gama también ayer, oíste, que tuve allí. Vete tú para alta gama. Pues retomado con Boca Chica ahora. Ok. Dale. Felicidades a todos los competidores, de verdad. Vehículos a un chuchero, Kuki. Mira, tú tenías que escuchar esa vaina. Yo pensé que esos vehículos a un chuchero estaban suaves, hermano. Pero ya están sonando como dos. En alta gama. Ey. Ahí había unos vehículos. La vaina es que la gente de alta gama... Hay un corito en Herrera. Ajá. Y de los Carrizo y San Cristóbal. Que no salen de ahí. Que es ahí mismo. Señores, escuchen algo. Felicidades a todos los competidores que estuvieron ayer en alta gama. Unos que otros, tú sabes, hicieron su embarradita ahí, pero no voy a nombrar a nadie para no perjudicar. Pero te voy a hablar claro. Felicidades, Felisburgo. Felicidades, Javierito. Felicidades, Jimmy. Jimmy, ya tú sabes, por ese gran trabajo, ey, Feli, ese vehículo está bueno, hay que trabajarlo. Pero ya tú sabes lo que promete. Bueno. Atención, Javierito, se te quiere. No formes tanto problema, papá. No formes tanto problema. Javierito y Jimmy. Javierito y Jimmy. Tú sabes que eso se vive matando perros y gatos. Sí, se tome el tiempo, no desde ahora. Sí, sí, no, desde hace mucho tiempo. Incluso una pelea sana. Sana, musicalmente. Discusiones entre ellos. Musicalmente. Sí, musicalmente. Pues ellos son amigos. Incluso yo cometí un error. Óyeme algo en mi trayectoria como juez. Cometí un error y lo asumo por aquí. Escucha algo, Kuki. Aprendí en el día de ayer, en los de tantos eventos que yo he asistido, que no puedo dejarme llevar de competidores. Si hay algún reclamo, escucha bien. Debo revisar los vehículos antes de. No después de eso. No después. Ayer me dejé llevar, tú sabes. Entonces, de los vehículos que era Jai Boltio, el que no era, mi hermano, se armó un tremendo lío allí, pero musicalmente, atención. Pero no lío de problemas, sino musicalmente, discusión de música. No, está bien. Musical, Javierito exigía que revisaran un vehículo. Cuando soy humano, cometí ese error ayer, pero ya otro día no me vuelve a pasar. Mira, Rafael, tenemos que felicitar al Team Presión en Estados Unidos, Nueva York, allá en el Bronx, bajo techo. Tienen un compartir, la gente del Team Presión y unos cuantos proyectos. Creo que estaba Willy Sound System. Willy Auto Sound, creo que estaba ahí. Y la gente de Dalias, etcétera. ¿Eso fue cuándo? Ese fue el fin de semana. Ya. Creo que fue sábado. Y vi que el Team Presión, un proyecto ahí. Sí. Ok. Fue una 421, no bien recuerdo. Tengo, no tengo esos datos bien concretos, pero me dicen que fue el mejor proyecto de esa noche en Nueva York, el Team Presión. Un aplauso para esa gente. La gente del Team Presión, por cierto, calcio a día y medio, estamos en diciembre. Ay, coño. Es mentira, relajante. Diablo. Eso te lo mandaron de allá. No, eso lo compré yo. Eso te lo mandaron de allá. Abusador. Diablo. Óyete, coño. No, 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 loco. Estamos en diciembre, Rafael. Ya, mojo. Oseando su teléfono. También, saludos para mi hermano, Adrián Musi, desde Nueva York. Una de las figuras más públicas en los Estados Unidos. Sí, señor. Adrián Musi. Adrián. De uno de los que saca más la cara en Estados Unidos por el cara audio. No, y que ha defendido el movimiento. Huelte Epada, todo el tiempo. El maestro Adrián Musi, siempre. Lo que nosotros hacemos aquí, la cara del movimiento, para que el género de la música en Estados Unidos, coja forma, lo hace Adrián Musi allá en los Estados Unidos. Estoy claro de eso. Un aplauso para ese empresario, gran emprendedor, el maestro Adrián Musi. Adrián, felicidades para ti allá. Adrián, debe ser un fajador de tigre, no descansa, Rafael. Espero que su lucha. Él es ibaeño también. Sí, ibaeño. Su lucha por el movimiento del cara audio allá en Estados Unidos, sea escuchada allá en Estados Unidos. Movimiento RD, allá en Nueva York. Adrián Musi. Rafael, volviendo ya, cogiendo un avión y viniendo aquí a la República Dominicana. ¿Cómo? Claro, llegando por aquí, por las Américas. Volvemos para Boca Chica. Mira, Rafael, ayer estuve yo hablando con Fran Musi sobre los proyectos de Albertico, que te lo comenté cuando venía en la guagua para acá. Sí, de eso estuvimos hablando. Mira, Rafael, el maestro Fran me estuvo diciendo, le digo yo a Fran Fran, de los proyectos que estaban tocando ahí. Háblame de ese proyecto de Albertico Musi, el papá de los procesadores de Democa, representando a Juan López. Bueno, yo te digo una vaina, yo he escuchado vehículos de Albertico y hay que darle, mire, su salud. Y Fran me dio una pequeña clase de cara audio ayer, con cosas que yo mismo. ¿Cómo así? Me comentó algo. Ok. Que yo estaba un poquito obsoleto en esos temas. Y él me habló porque yo le pregunté, maestro, yo escuché esa guagua muy bien. Ok. La de Albertico. Y me dice Fran Musi que mira, la guagua de Albertico tiene un solo problema, los vehículos de él. Y me dice él, ¿cómo así, maestro? Pues yo escucho la guagua de él. Tú dijiste, coño, ¿cuál problema? Y me dice el cuque, mira, la guagua de Albertico tiene un solo defecto. Y el único defecto que yo lo puedo encontrar es que está demasiado plana. Pero ¿cómo así plana? Háblame en términos que yo entienda. Pues sabe que él me está hablando en su término de conocedor del carajo. Y es que está demasiado perfecta. Demasiado perfecto. Yo me imagino que te lo dijo porque cuando le toca un chipeo callejero, a la hora de subirle algún componente. Pero ahí es que está el detalle. Cuando chipean callejero también, el chame... ¿Se la lleva? Ay, no. Le prendieron una 418 y pa' el interior al Albertico. Ayer a la tabera 4 de 15. Ok. Maestro, no hubo forma. No hubo forma, lamentablemente. Ya. No hubo forma. Y Fra me explicó eso, que en el cara audio, lamentablemente, la perfección no es lo mejor. Me dijo él en su percepción. No, no. Debe ser así. En parte él me lo explicó. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué como instalador y juez. Porque en el cara audio deben existir algunos componentes que tienen por obligación sobresalir uno más que otro. ¿Eso fue lo que él te dijo? Él me explicó eso. Ah, ya. Mira, que yo no te di esos detalles, pero me lo explicó. No, no. Es que tiene que ser así. Porque, por ejemplo, cuando el vehículo está muy flash, hay este detalle. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar los vehículos que el bajo te rompa el pecho. Te degrana el pecho. ¿Entiendes? Si el vehículo no suena el bajo como nosotros queremos, automáticamente para algunos no sirve. Pero eso no creo que sea la palabra correcta de decir que no sirve. No creo que sea ese término. Ok. Porque, aunque aquí así que hablan. Tú te irías... No, pero yo estoy hablando... A los coloquiales, espérate. Esa... Ese vocabulario técnico que yo... De aquí, lamentablemente. Antes tenía. Incluso tú me corregías. Un proyecto. Tañata, tañata. ¡Ey! ¿Y qué, qué, qué? El charrasqueo. El guireo. ¿Cómo que dice? Ya te voy a decir una baila que siempre he criticado. Espérate. El tamboreo. El tamboreo. Coño es la madre. No, 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 no. El tamboreo no suena bien. ¿Cuál tamboreo, coño? La media baja. La media baja o el medio alto. Diablo, ¿qué es el tamboreo? Medio alto. Señores, los componentes, los componentes vienen para diferentes funciones. Diferentes frecuencias. Diferentes frecuencias. Media baja, media alta. Porque hoy en día se utilizan muchos componentes. El guireo. Corríganme lo que yo estoy, por ejemplo. Que hoy en día se utilizan muchos componentes. ¿Sabes qué? Antes de la música se utilizaba voce y tweeter. Ajá. Y hoy se utiliza para llenar vacíos. Ajá. Voce, driver, tweeter. Ajá. L-A, Landry. L-A y así mismo. El Landry es el mismo agudo. El Landry es el mismo agudo de un driver, pero es en diferentes... ...frecuencias por el difusor. Así mismo es. El difusor. El difusor. ¿Por qué? Porque es que el driver te da una frecuencia que no te da el Landry. Así mismo es. El tweeter te da una frecuencia que no te da el driver ni el Landry. De hecho, incluso... El L-A te da una frecuencia que no te da ni la voce, ni los L-A, ni el Landry, ni el tweeter. Es una media alta muy bonita. Entonces, el bajo en compensación con los media baja. Diablo, ingeniero. La de 12. Yo sé. Ingeniero. Es que no, porque yo sé. Por ejemplo, que eso me lo explicó Fran. Y el mismo Albertico. Ayer yo cogí clase con Albertico también. Loco, tu papá. Espérate. Tu papá Fran Music. Cuando lo bajo... Y es verdad, yo me he dado cuenta de eso. ¿Qué es tu papá? Cuando lo bajo... Pero ya va. ¿De qué te ha dado cuenta? No, mi papá. Estás te quieto. Cuando lo bajo te dan un fuetazo. Ya. El bajo tiene que venir en compensación con la vocal de 12. Ok. Para hacer una pequeña cosa. Y Fran me lo dijo también. La media baja. La media baja. Porque hay proyectos que están divorciados del bajo y la media baja. Es un problema que hay. Claro. Y eso pasa mucho aquí. Uf. Entonces, volviendo al tema, Rafael. Eso me dio Fran a mí de los proyectos de Albertico. Demasiado perfecto. Y esa gente tan open aportando 5 millones y 6 millones de pesos. Bueno. El Perrero y Johnny Cueto, el pelotero. Sí, vi en las redes. ¿Tú entiendes? Entonces, el Perrero le dice a Cueto, le dice, óyeme, tú podrás tener más cuartos que yo, pero yo tengo más granos que tú para aportar y para jugar, para jugar, para lo que tú quieras. Ya. Johnny Cueto le dice a él que vaya a la finca de él porque él fue a Boca Chica, lo retó y no fue. Entonces, hay una guerra de ego, de orgullo. Ya, ya. De ambos dueños del proyecto. Porque una, los dos tienen cuartos. Ok. Ese es una. Los dos son open. Pero el Perrero, el Perrero está open de verdad, pero entonces el Perrero quedó en falta porque no bajó. Bueno, tú viste que él llamó aquí. Él llamó aquí que iba seguro, que iba a ser paracaídas. Sí, sí. Pero el Perrero no bajó. Y Johnny Cueto fue al espacio de Boca Chica, militarmente él. Ahí. Y le dijo al Perrero, le dijo, que fui yo que lo grabé. Yo lo grabé, le dije. No hay más sonido para ti. Si tú quieres aportar conmigo, punche y peo, búscate 5 millones de pesos. Coño. Y aportar guagua con guagua. Sí, sí, yo vi esa vaina. Entonces el Perrero le dijo, puagua con guagua no vamos a aportar porque yo tengo mi inversión que es la tuya, es la mía. Y la tuya, una chatarra. Oye, esa gente se están diciendo de todo. Ya vayas. Así mismo le dijo el Perrero. El Perrero le dijo, aportemos los 5 millones y tú quieres, pero no guagua con guagua porque la mía no. Tal, le lleva mil años a la tuya. Ay, diablo. El Perrero tiene un vehículo de tuning también. Una guagua con una inversión fuerte. Sí, sí, yo la vi. Ahora, Johnny Cueto hizo una modificación en la van. Ok. O sea, que le llame a chatarra. Hay problemas. Es una modificación. El que tiene su cuarto hace lo que quiera. Porque mira, este era agarró a un otro van, le puso como a melliza, hizo un prototipo. Yo me acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, palabras han habido de ambas partes. Vamos a ver qué pasa. Si algún día Sandy, el nazi, el Team Magia, se enfrentan con la guagua, la reina de Cueto y la perrera en la categoría 8 de 21. Bueno, eso será histórico. Yo estoy esperando que yo. Vamos a ver. Sandy dice que venía el jueves, pero que el jueves está el torneo de los 421. Ya. Entonces, vamos a ver. No puede ser allí. Si se da y ellos lo quieren hacer en Boca Chica. A donde quiera que se dé, se va a su lleno. Sí. Vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno. Por otro lado, Rafael, ahí estaba también la cocinera del Team Grasa Music, B. Charlie Baze, que tuvo una excelente participación el jueves pasado en el espacio musical de Boca Chica. La agua del Team JMQ. Estuvo muy, mucha, poca gente hablaron de esa guagua. Oye, Jimmy está. La guagua presentó una buena participación, se lució. Ella no guerrió de que así, porque Jimmy se mantuvo tocando tema y tema, tranquilo, bebé romo. Las que se enfrentaron fueron la jefa y la hiena en el espacio musical Boca Chica. El cual, debo de decirle a este muchacho, el de la hiena, este muchacho comenzó mejor, la jefa de Marquito Music. Háblame de una cosa, dime. Ay, metida de baila. No, no, por eso el programa fue más técnico, no hubo nada, porque es que no hubo ninguna fallar. Oh, ya, ya. Entiendes, ahora sí hubo una que terminó luciendo mejor y fue la hiena del Team Marquito Music. Oh. ¿Entiendes? ¿Fue la mejor de la noche? No la mejor de la noche. La mejor de la noche definitivamente, bueno. ¿Qué es lo que pasó? Según lo que me dicen los muchachos. Ok. La mejor de la noche en el espacio musical de Boca Chica. ¿Del día de ayer? Desde el jueves pasado. Ah, ya. Se lo lleva la cocinera del Team Graça Music V, Charlie Bates. Oh, y un aplauso al pan al cocinero. La cocinera, la mejor de la noche en el jueves pasado de Boca Chica. Ya. La transforme, muy buena, la mejoraron mucho. Salió bien la guagua, pero hay que seguirle trabajando, hay que seguirle exigiendo al grande. Guacal, no te voy a dejar tranquilo, pero hay que exigirte con esa guagua. Ya. ¿Tú entiendes? Pero no lució mal, ella tocó bien. Ok. La transforme. Eh, la hiena del Team Charlie Bates lució un poquito mejor que la jefa. La jefa comenzó a dominar los temas, pero después no hubo forma con la hiena, lamentablemente. Entonces, no fallaron ninguna de las dos. Pero la hiena sí dominó más temas que la jefa del Team Marquito Music. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ya tú sabes. Felicidades para el Team Charlie Bates. Muy ahí. Bueno, ya tú sabes entonces. Espérate, 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 espérate. Rafael, yo me tengo que ir. Espérese, caballero. Este viernes, este viernes, atención Mano Guayabo, en el Espacio Musical Mano Guayabo, chipeo a un chuchero y a dos chucheros. Recuerden suscribirse en este canal de YouTube. Yo nunca lo digo eso, lo estoy diciendo. Ay, papá, tan bello mi muchacho. Suscríbase, comparta, dele like. Sigan la página de Instagram, el gobierno del musicólogo. Cada programa, vaya al canal de YouTube y busque el gobierno del musicólogo para que usted se mantenga al tanto de todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo en el ámbito del caráneo. Lo que viene por ahí. Lo que viene por ahí. Y recuerden, el torneo de los 421 y pal, este jueves, en el Espacio Musical Boca Chica, 100 mil pesos. 100 papeletas de la grande. Este jueves. De la Azule, este jueves. Atención. Bueno, gracias a nuestros patrocinantes como lo son. Comando Audio. FW Bucar Audio. RD Publimóvil. RD Publimóvil. Alanson System. José Design. José Design. Que también nos faltaba. Gracias a ellos. Hoy, una nueva edición más de tu programa. El gobierno. El gobierno del musicólogo. Cookie Power, el gobierno. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao. Rafael Olavarría se les quiere. Hermano, va.